No me hagas caso, no me... ¿Se puede? Pero, pero bueno, pero Cristina. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué haces aquí! Pues mira, que yo no soporto más tiempo sin ver. ¡Ay, madre mía, qué alegría! ¡Hola, Cristina! Claro, que vosotras habéis hablado, que os conocéis. Encantada. Encantada. Bueno, ¿qué tal tu madre? Bien, bien, bueno, mejor, mejorando cada día. Así se ha quedado mi tía con ella y con la niña. Bueno, pues hay que ponerle un monumento a tu tía. Sí. Oye, ¿y Guillermo? Guillermo está haciendo unas gestiones. Sí, no creo que tarde en volver, ¿eh? Bueno, pues nada, que me alegro mucho de que el despacho vaya viento en popa y... Y bueno, que me alegraría mucho más si nos fuéramos al Brasileados a tomarnos un pincho y me contaras todo lo que ha pasado. Pues sí, mira, tengo que hacer una llamada. ¿Por qué no vas cogiendo tu mesa? Bajo ahora, abajo, abajo. Hasta ahora. Hasta luego, Gloria. Adiós. Igualmente.